Hola, soy Nick y nos vamos a ir a tatuar hoy, vamos a una gran aventura donde nos vamos a tatuar yo yo todavía no tengo definido, creo que quiero la costilla pero no sé si lo logre yo creo que quiero el brazo, osea bueno en mi idea inicial vamos a ver que sucede pero, nada, queríamos imitar la... ya te vivimos de hermanas y ya inventada so, vamos a hacernos un tatuaje que el dice que quiere las costillas yo quiero las costillas pero yo le dije que a donde más duele osea yo no me atrevo a hacerme una me han dicho mucho que duele demasiado y me puedo desmayar no sé si sea realidad o no pero ahí pues yo soy de tomar riesgos ahí es un riesgo ahí hay un riesgo casi nos estrellamos con otra cosa no nos estrellamos ahora si ahora si oye, cuéntenos para la gente que no te conoce a qué te dedicas, quién eres bueno, para los que no me conocen yo soy Nick Paul, soy cantante chileno y compositor también llevo un año aquí en México estoy grabando mi tercer disco con mi casa discográfica Flat Records estoy trabajando con Pana mi Pana, mi productor Amphibu y ya he estrenado tres canciones este año ya sé oigan, llegamos al estudio ¿cómo estás? ¿cómo estás? todo chido ¿sabes lo que te voy a hacer? es algo muy... creo que va a ser el tatuaje más simbólico que me voy a hacer y tú yo me voy a hacer uno ahí pero no sé mírame que me mi nombre, ponte mi nombre ahí ajá Damián o de que la Nayeli oigan, pues ya estamos en el estudio de Kraken yo tengo mucho nervio porque me quiero tatuar las costillas pero pues veamos porque dicen que duele demasiado sí, sí, duele las costillas duele el cuello yo sí quisiese uno en el cuello pero no me atrevo quisiese chica quisiese pero no pudiese amigos el Damián será a probar su tatuja aquí ahí con mi brother Kraken me van a tatuar las costillas ajá va, dale mamá va por ti aunque no te gusten los tatuajes no como rayado con lápiz de hecho tengo un platillo volador en la pierna derecha ajá pero no me voy a poder echar la pomada así no, es que esos pechos ya están 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 sellados así ah son especiales pues ay puse mi dedo en la cámara a mí lo que me pasó bueno siempre me pasa que me pongo ansioso cuando ya llevo mucho tiempo tatuándome esta línea de aquí no la vamos a hacer así de gruesa vale si no solo va a ser la guía de arriba igual a mi me da si yo no me atrevo la costilla deberías hacerte algo en la costilla igual que yo deberías unirte a mi dolor ajá pasa que no se que me pondría en la costilla sal de sangre ok ajá es importante siempre que te enseñen la caducidad ok entonces este es del 2023 siempre debe estar sellado es totalmente nuevo vale ok y ya vieron el gran el gran es que mandil protectó la sangre mira le salpicó la sangre quieren que no me de miedo de ver la sangre no es sangre dice yo no utilizo eres tatuador o carnicero atrapada atrapada me veo morir yo creo que van a ser como 15 minutos de sufrimiento ya podría ser peor te puedo poner este un poquito de anestesia ah esta bien si entonces lo voy a hacer primero todo como superficial ajá pero yo soy muy sensible es que no sabes de verdad no lo vas a ver pero igual para que te haga efecto de la anestesia te tiene que dar ya yo estoy curado de espanto de los dolores ya sea lo que le estoy tirando pero por eso sé que me va a doler porque la gente dice ay duele un poquito y no ya pero te tatuaste toda la pierna yo no yo creo que no aguanto la pierna entera y aparte la familia duele la familia duele la familia duele entonces por eso también es si la familia duele por favor dale y vamos a empezar va ok ponte del dedito e inaláprica tu máquina a huevo mas o como huele uy dios estoy nervioso estoy nervioso te dolió? mhm ok ya pero el primer pinchazo siempre duele ya y despues fluye wey la vida es un riesgo salida es un riesgo ajá ánimo ánimo se ríe que me ría wey pues ya me paso una lipo no? ajá ajá ya estoy siguiendo el dolor ya siento como si me pasara un cuchillo así y me fuera abriendo literal ay wey no te maltripes ajá me digo ya mi vida me están haciendo un gran atoje ajá en el cuello ajá y así una cosita ajá no fue la idea de verdad les decía si lujano ese tenía una gemela las dos hubiesen salido así de buenas para la fiesta yo amo a lindsey eres team lindsey o team paris las dos no porque se odian wey ya se odian? ah complicado como que se odian, se aman, se odian, se aman y entonces se le llenar ah es que lo mas doloroso es cuando te las hacen porque con cicatriz a ya no se duele nada ajá es que no te pueden poner anestesia si no tenia el por abierto porque si no no te va a hacer nada no las alas de de ángel soy un ángel no me llame angel en realidad es enfajada pues en realidad venia a ser melalico cirujano ya el te esta burlando de mi suena de río llegue a llorar de la risa ya dejas ajá ya dejas de burlarte de mi que te vas a tatuar ya le dijiste no se pero la idea es ahi vean en ese espacio o donde aqui no aqui no importa que me haya quemado ah ah ya se ah ya cicatriz ah no 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 va a desaparecer la gran cicatriz que esta ahi que me queme con el sartén vamos a hacer unas espinas ajá asi tipo con las que tienes atrás esta bien chida esta bien chida este es el tatuaje que le hicieron ay pero espera de que la espina esta bien padre uuuu esta brutal si lo tenia en rojo la verdad es que la neta es que la neta es que sentia del 1 al 10 como 1.5 sentia un ligero dolor porque al final se siente pero no duele pues si no porque si estaria llorando y brincando ajá y osea confirmado que las costillas que si duelen si si duelen obvio se duelen pero se logro pero ya se logro se logro uuuu estan haciendo pruebas para ver que le puede tratar a mano libre vean ahi esta esto es frijan esta dibujado encima con lapis asi con al ojo pero va a tener mas detalles estas listo para sufrir un poquito si nervios no mas que nada estoy ansioso de ya haberlo terminado y decir como wow que lindo bueno como ven me emocionan mucho los tatuajes entonces se nos volvió con Damián de hacer nuestro día juntos haciendo nuestro tatuaje que mejor idea que mejor idea que mejor idea y yo dije no también se va a hacer algo como un tranq y aqui bueno pa la costilla soy de decisiones fuertes tu vele y me pregunta a mi si me va a doler esto el uno al diez cuanto duele espérate eh no lleva ni una linea me hizo un punto de que cuanto te duele ahm yo creo que un ahora un uno dos tres entonces si vas a aguantar tres bueno falta si el hueso esa herida si me dolió falta si el hueso y falta el relleno sombredo weón el hueso yo creo que si me dolió ahhh eso si me da como un spambo en las costillas ay creo que no si 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 no te has dicho en las costillas como vas a ver porque te lo siento en las costillas siempre me pasa hacerlo cuando hicimos el tatuaje entero igual como que tengo todo conectado si te da como un hijos que llevo osea no es como un dolor sin mí no a mi no no bueno porque te estas tatuando en la costilla no pero en la pierna era muy grande ahhh y a el no se le tenia que rasurar cuando estas como muy muy tupido de la zona si pero asi que son finitos no no pasa nada pues todavía no tengo ni pelos si tienes poquitos pero son bellos de la zona si llorando eres los Hemos terminado Vean chicos No dolió tanto ¿No sufriste? No La mano santa La mano santa ¿Y en cuánto le hicimos? ¿En cuánto? ¿En qué hora? Estoy increíble Amigos Y ya nos tatuamos Ya nos tatuamos Y nos regalamos un helado Porque lo merecemos Porque el azúcar se nos bajó Bueno, a mí porque mi tatuaje fue en las costillas ¿Vos no te quiste tatuar las costillas? Y eso es injusto Pero no habíamos acordado eso Yo había acordado que en el brazo Entonces ya teníamos el tatuaje Pero si les gusta y quieren verme sufrir Comenten que quieren un video de mi tatuaje a las costillas 10.000 likes para mi tatuaje Si no necesito 10.000 likes si me tatuó la cara de Damián en las costillas Ay sí, ponte mi cara Un gran rostro Pues Nick, ¿dónde se puede encontrar la gente? ¿Dónde se puede escuchar? Bueno, amigos Para los que no me conocen Yo soy Nick Bolt Soy cantante Un compositor chileno Este es mi primer año acá en México Y nada Me pueden encontrar en mis redes sociales Como Nick Yo bajo Bolt Mi música también Spotify Nick Bolt Mi YouTube Mi video Es todo Así que A buscar, chicos Ahora O sea Pues vayan a ver a Nick A todas sus redes A su música No se les olvide Comentar este video Suscribirse a este canal Picarle a la campanita Para que les llegue El arte cuando yo subo un nuevo video Y pues ya Dejen su like No les quita nada Les mandamos un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Adiós Bye Bye